El que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sánchez aseguró ayer en Café de Periodistas que ahora la socialista Dolores Corujo puede aplicar su estrategia de cuando se ganó al transfuga a Juan Manuel Sosa para evitar una posible moción de censura en la primera institución de la isla. Ahora tiene la oportunidad de consolidar la estrategia que diseñó en su día, que comparte el grupo político Podemos porque era el consejero que necesitaban al transfuga Juan Manuel Sosa, tanto si entran en el gobierno, el grupo político Podemos, como si alcanzan un acuerdo de gobernabilidad, de apoyos desde fuera, deben saber que lo están haciendo, lo decía porque el otro día decía Jorge Peñas aquí sentado, que quien le paga o no, es verdad que no lo saben ni lo quieren saber, porque yo me he ofrecido a explicarlo en más de una ocasión y ellos no quieren saber nada de esto, lo que sí saben, positiva y fehacientemente, porque es oficial, es la condición de transfuga. A San Ginez le llama la atención cómo Podemos trata de justificar su apoyo al PSOE diciendo que Juan Manuel Sosa no es transfuga, cuando es el secretario del Cabildo quien lo asegura en sus informes. Como le resulta grotesco que ahora traten de enredar con la concejal de Somos, Elizabeth Merino, cuando no es necesaria en un hipotético pacto del Partido Popular con Coalición Canaria. Ahora en el Recife parece ser que Dolores Corujo ha mandatado a su consejera no electa, a Paula, a que para que Astri no sea menos, en fin, que Somos determine cuál es la situación de él y Merino en el ayuntamiento de Recife. Hombre, yo le quiero recordar a Dolores Corujo y a la otra Corujo que hay una diferencia sustancial. En primer lugar, Astri no necesita de él y Merino para mantener una mayoría de gobierno si es que logra alcanzarla, porque sobra desde un punto de vista aritmético, no es el caso de Juan Manuel Sosa. Y fundamentalmente, el Merino no está cobrando de manera ilegal o ilegítima, ni ha sido comprada justamente por ser la última consejera necesaria, concejal en este caso, para mantener las mayorías de Astri Pérez. O se queda en minoría, o se logra conformar gobierno, no le es imprescindible. El portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo sigue insistiendo en que el caso Sosa se va a complicar más cuando llega a los tribunales y habla de hasta posibles delitos de prevaricación en los cobros del consejero de Sanidad cuando el informe de la función pública dice que tiene que ser el Cabildo. Sosa pagado por Sanidad, Juan Manuel Sosa, de manera indebida, de acuerdo con ese informe, hasta julio. Y que a partir de julio, ya estábamos en octubre cuando yo le dije eso, pagase el Cabildo directamente a Juan Manuel Sosa su sueldo de médico, es decir, de agosto a diciembre, con una retención propuesta inclusa, cuando resulta que Juan Manuel Sosa seguía cobrando agosto y septiembre. ¿Por qué ocurre esto? Yo quiero creer, quiero creer no, intuyo, que Sanidad, a sabiendas, de que a partir de julio, ya sabía porque le dijo función pública que no que respondía a pagarle, que no debía pagarle, pide al Cabildo que se le devuelva hasta julio, y pedirá a Sosa que se le devuelva a partir de julio porque le ha pagado a sabiendas de que no debía. No se entiende cómo el Cabildo también propone que se le pague agosto y septiembre. ¿Va a cobrar dos veces o se trata de que Sosa necesita los recursos para devolver lo que ya cobró de Sanidad? Pero San Ginés indicó que por fin ya se le ha entregado gran parte del expediente de Sosa y se comprueba que nunca señaló a función pública que ya había dejado de ser portavoz de Coalición Canaria, que era la única manera de que pudiera seguir cobrando de Sanidad. ¡Gracias!